Y llegaste tú cuando menos lo esperaba mi amor Y dice Rafita Y llegaste tú cuando menos lo esperaba mi amor Siempre olvidado y en mi alma de dolor Siento mirar esa claridad Tu gozo y palabras llenas de verdad Tu despertó mi gran ilusión Debe el equipaje que guarde en mi corazón Era aquel amor que nadie entregué Porque eras tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que existe siempre a nuestro alrededor Por lo mejor me pasa el tiempo y más te amo Porque tú me enseñaste su valor Y solo quiero darte gracias Por llegar a mi vida Y por estar en las buenas y en las malas Te amo mi amor Chiquitita Música Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guarde en mi corazón Era aquel amor Que nadie entregué Porque eras tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo y más te amo Porque tú me enseñaste su valor Y gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti ¡Bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!